Hola, 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 ahí en Facebook, ¿qué está la YouTube? ¿Cómo están, amigas y amigos? Nosotros, aquí en mi fila de YouTube, en San Miguel Alberto Loto, vamos a estar en el sitio de combate, sacándonos de la mugre, porque el verano está a la vuelta de la esquina y porque vamos a seguir entrenando siempre, todos los días. ¡Vamooos! ¡Ahora, ahora! El día de hoy me acompaña Chelita, y Tatiana. ¡Hola! ¡Hola, mía! Seguimos entrenando, así es perfecto. ¡Chao! Sígueme en YouTube, ¿ya? ¡Sí! ¡Sí!